¿A quién quiero engañar? Si en las noches antes de dormir yo te quiero abrazar No te puedo olvidar ¿A quién quiero engañar? Si a veces veo nuestras fotos para recordar Tal vez te pasa igual Es que yo te encontré en todas las canciones Para extrañarte tengo mil razones Y tu boca a mí me provoca volver a besar Es que estando cerca te siento tan lejos Trato de mentirme hasta en el espejo Es un secreto que me pide a gritos volverlo a intentar Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte Que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte ¿Por qué te metiste hasta en mis huesos? Amo tu manera de robarme un beso Es que como tú yo ya no encuentro a nadie No hay quien me enamore como tú lo haces Tú me marcaste como un tatuaje Tú me aventuras mi mejor viaje Es que ya no quiero ser tu amigo Este yolo flow combina es contigo Tú me provocas y ya lo sabes Contigo viajo sin equipaje ¿Por qué te cruzaste en mi camino? Ahora creo mucho más en el des Si es que yo te encuentro en todas las canciones Para extrañarte tengo mil razones Y tu boca a mí me provoca volverla a besar Es que estando cerca te siento tan lejos Trato de mentirme hasta en el espejo Es un secreto que me pide a gritos volverlo a intentar Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte Que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Y se merece una segunda parte Quiero que me quieras Como yo te quiero Quiero que te entregues Como yo me entrego Quiero que me lleves A volar al cielo Quiero que te queres Ya no tengas miedo Solo quiero tenerte conmigo Volver a enamorarte Que sea como antes Sin tus besos no encuentro sentido Lo nuestro es algo aparte Y se merece una segunda parte Yolo, yolo Soy Mariana Y se merece una segunda parte Yolo, yolo